¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carola, ¿tomas tú como esposo a Roberto para amarlo, cuidarlo y respetarlo? Sí, lo tomo. Bien, una vez escuchada en voz clara e inteligible la voluntad de ustedes, y en nombre de la República y por la autoridad que el pueblo del municipio de Chacao me ha dado, los declaro formalmente unidos en matrimonio. ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!